Mercado no, Merkeo, porque es el supermercado online que siempre tengo a la mano. Hago mi mercado, elijo cómo pagarlo y escojo día y hora de entrega. Merkeo, fácil mercar online y para todos. Descarga la app o ingresa a merkeo.com. A finales de febrero se conoció que la plataforma digital de alojamiento Airbnb llegó a un acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio para seguir operando en Colombia. El acuerdo incluyó la inscripción de Airbnb ante la DIAN y el pago del IVA del 19% de los establecimientos anunciados en este portal que cuentan con Registro Nacional de Turismo. Esta es la primera aplicación de turismo que se formaliza en Colombia. Tanto los alojamientos como la plataforma deberán pagar IVA. Algo importante es que cumplan con la normatividad del país y se garantice la sana y leal competencia entre los prestadores de servicios turísticos. El que Airbnb empiece a exigir el Registro Nacional de Turismo a todos esos establecimientos que quieran comercializarse por esta plataforma pues obviamente que nos pone muy contentos porque es ver que ellos empiecen a competir en igualdad de condiciones. La aplicación opera en Colombia desde 2013 y permite al usuario encontrar alojamiento según su necesidad. En Medellín, por ejemplo, hay más de 13 mil habitaciones, unidades habitacionales al servicio comercializadas por Airbnb. Según Cotelco, durante 2019 esta y otras aplicaciones afectaron el mercado hotelero de la ciudad. En Medellín el año pasado se cerró con una ocupación del 63% y estas plataformas cerraron el año pasado con una ocupación del 70% pues obvio que le están robando mercado a los establecimientos formales. Aún existen muchas otras aplicaciones que ofrecen alojamientos por internet que operan en el país sin pagar impuestos.